Hola a todos y nos vamos al mundo de gente y es que tenemos la noticia del día de hoy y es que se acaba de lanzar el 1 de enero del 2023 el capítulo 3 y el capítulo 4 del hentai Mako-chan Kaizetsuniki que es el volumen 3 y 4 que se lanzaron el 1 de enero o también lo puedes conocer como el diario de desarrollo de Mako-chan. En sí esta tercera y cuarta parte continúa lo que fue la primera y segunda parte que salió en el 2023 que fue del estudio Barney Walker un estudio que yo creo que más de uno que sea fanático de este género lo va a reconocer también hay que tomar en cuenta que en esta serie nos presentan la continuación de la historia de la primera y segunda parte en el cual nos presentaban a los protagonistas a un chico llamado Kaoru y a una chica llamada Makoto Himeya una chica de cabello morado que pues tiene un pequeño deseo porque empieza a andar con lo que es su pequeño amigo de la infancia que es Kaoru. En esta casa nos presentan también la vida y la situación que nos presentan con su hermanastro que no nos presenta el nombre de cómo se llama el hermanastro pero si nos comentan un poquito de cómo el hermanastro se va distinguiendo y va viendo cómo es su comportamiento de su hermana y todo lo que tiene que ver o depende en este caso. En sí es una serie bastante interesante porque nos van desenvolviendo un poco cómo es la relación entre el hermanastro su hermana y el novio de ella y los tres herman los tres bueno de los hermanos y su novio son amigos de la infancia. En sí el género nos presentan un bayousu un escolar un sumisas nos también nos presentan algo de degeneración mental, escolar, inces, nakashi y muchos lo que es anal lo que es shikan y en muchos géneros más, también nos presentan lo que es vírgenes, lo que son sumisas y muchas cosas más. Este anime como te comento salió en el 2021 siendo las primeras partes pero se continuó hasta ahorita, también los estudios como te comenté dicen Bonnie Walker pero también tiene colaboración con lo que es el estudio T-Rex, entonces por si te interesa, te llama la atención este tipo de géneros vas a poder encontrar mucha mucha diversión en estos dos capítulos que acaban de lanzar, tiene una aproximadamente una duración de entre 20 a 25 minutos el capítulo en el cual nos presentan la trama entre los dos hermanos y también la situación que esperemos se desenvuelva también con nuestro pequeño compañero y amigo Kaoru que es el chavo. También nos presentan varias temáticas en la cual son digamos diversos temas bastante interesantes porque nos presentan como es el comportamiento de esta chica cuando nadie la conoce o cuando está a solas. También nos presentan como es la relación entre su hermana, tú y ella y como se comportan ellos cuando nadie los ve. Otro dato interesante es que también nos presentan varias escenas en el cual nos presentan a sus amigas, una amiga llamada Reina y otra amiga que tiene en el colegio y como hace que intenten solucionar que el novio tenga cierto cariño y como hacer que pueda mejorar sus calificaciones. Cada capítulo como te comento nos presentan una pequeña historia, aunque el capítulo 3 y el capítulo 4 es como una recopilación, un capítulo grande de dos partes. Actualmente sigue en emisión y van en total como te comento 4 partes en total, no sabemos cuantas partes van a ser en total de esta serie pero por el momento van 4 partes de entre 20 y 25 minutos. Y si te gustó esta pequeña recopilación y datos que puedes encontrar en este nuevo hentai, te invito a que te suscribas a Givesystem para que no te pierdas las últimas noticias del mundo del anime, videojuegos, tecnología y el mundo de hentai y contenido interesante del mundo geek. Nos vemos en la siguiente reseña, hasta la próxima, adiós.